Este viernes 3 de septiembre el complejo deportivo de Guadaliz de la Sierra ha acogido una carrera muy especial, que ha sido a beneficio de una asociación Mil y Unas Esperanzas que ayuda a familias que tienen niños con cáncer. Este evento ha estado formado por una carrera, también se ha echado polvo sobre la multitud y ha terminado, como vemos, con una sesión de zumba. ¡Tres, dos, uno! Hola, somos María Rodríguez y Elsa Casas de la Asociación Q de Guadaliz de la Sierra. Estamos preparando la segunda carrera de colores. Los fondos van destinados a la Asociación Mil y Unas Esperanzas que trabajan con niños enfermos de cáncer. Bueno, y para esta jornada, ¿qué habéis preparado exactamente? Bueno, pues hemos preparado un concierto de Quique y Sara. Han venido de manera solidaria y voluntaria también para participar en todo esto. Y nada, ahora en breve empezaremos con la carrera de colores. Primero la harán los niños y luego los mayores. Y todos los fondos que hemos recaudado vendiendo el pack de camisetas y polvos de colores, pues serán destinados, como bien ha dicho Elsa, a la Asociación de Mil y Unas Esperanzas. Aunque todavía está abierta la inscripción, porque todavía no se ha ido la carrera, ¿cuánta gente ya tenéis participando en esta iniciativa? Bueno, pues hasta ahora se han vendido cerca de 400 camisetas y bueno, tenemos previsto que vengan como 500 personas. Entonces, todavía estamos esperando a esas últimas personas que están llegando, que ya nos avisan, ya vamos, ya vamos. Entonces, bueno, pues aquí estamos a las 7 de ahora comienzo la carrera de los niños y pues muy contentas, la verdad, con todas las personas que han venido. Hola, soy Sol Soles Leal, presidente de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad de Madrid. Hola, soy Sol Soles Leal, presidente de la Universidad de la Universidad de la Universidad de Madrid. Porque bueno, nosotros no podemos curar, pero sí podemos cuidar y cuidamos a los niños y a las familias que vienen. Tenemos unos proyectos que tenemos voluntarios que vienen al hospital, se ocupan de los niños, de las familias. Hacemos actividades, en verano hay un campamento para los niños porque la enfermedad no tiene vacaciones, la enfermedad sigue adelante y nosotros estamos ahí para que los niños puedan ir al hospital como si fueran a un campamento. También tenemos una casita donde vienen los niños que no viven en Madrid y están atendidos en el hospital Montepríncipe, pues que puedan tener tratamiento todos los días con una casita donde duermen. Hay una persona encargada de la casita, que hay comida, hay cena y está muy cerca del hospital. Ayudamos en la casita, caben hasta cuatro familias y normalmente ahora que utilicen la casita hay como seis familias porque no están todas a la vez. Y luego pues ayudamos a todos los niños que están en la unidad. O sea, los voluntarios están para todos los niños de la unidad de oncología pediátrica y ahora mismo pues habrá unos 25 familias o 30 familias y ayudamos a todos ellos. En el hospital hay un colegio y hay profesores y entre los dos, por ejemplo, apoyamos al colegio en el recreo, en las clases extraescolares. Bueno, pues muchas veces cuando una madre tiene que comer y no puede comer en la habitación o no puede porque al niño no está en ayunas o no le gusta el olor, nosotros nos quedamos con los niños para que la madre coma. Entonces es el apoyo de la familia. Y luego lo que tenemos también es, mientras los niños están en el hospital, hay un café de padres y bueno, y entonces estamos ahí con los padres mientras los niños están en el colegio. Soy Abel y somos padres de una de las niñas afectadas por un tumor en el que Miro de la Esperanza nos ayuda bastante en Montepríncipe. Entra, sí, todo es un mundo y de repente viene esta gente con sus voluntarios y con sus ayudas psicológicas, de apoyo simplemente, de escucharte y nos ha supuesto bastante, o sea, nos ha dado mucho apoyo para sobrellevar esto. ¿En qué os ha apoyado la asociación Mil y una Esperanzas? Sobre todo en apoyo moral, o sea, el escucharte, el acompañarte en momentos, el entretener a la niña cuando es necesario. Simplemente el apoyo que hay y ya con eso es como una familia. Hablaba con mi chica y desde que entramos, al igual que es un bajón importante el que te digan una noticia como esta, a lo que tiene tu hija, es un subidón en cómo te ayuda, ¿sabes? La manera de ayudarte y la manera, igual que vimos que bajaba, vimos enseguida que subía, o sea, de una manera u otra, ¿no? Sigue estando lo que hay, pero, pues yo qué sé, te ayuda mucho.